Los integrantes del Sindicato Único de Trabajadores del Volante no permitirán la entrada de ningún otro grupo de servicios de taxi, aseguró el presidente del Comité de Vigilancia del Gremio, Eduardo Inurreta Mendoza. Lo anterior lo señaló luego de que Adalberto Estrada Casanova, presidente de la Cooperativa de Minitaxis Ecológicos del Carmen, aseguró que en próximos meses podrían iniciar su servicio. El líder taxista aseguró que los taxistas ecológicos son una mafia para aprovecharse del gobierno. Adalberto Estrada Casanova, ese tipo de oportunistas, hace años que se formó los llamados taxis ecológicos, primero fue Minitaxis, fueron Minitaxis que formó primero los Minitaxis, hubo un acuerdo y se le dio placa a lo que estábamos peleando. Se le interesaron al sindicato, los interesamos al sindicato, se le dio placa, él tuvo su placa. Después, él vendió la placa y se fue, el sindicato. Volvió, ahora fue aquí con los verdes ecológicos, con gente que lo busca, porque lo que busca es apoyo con el gobierno, sacarle dinero al gobierno. Inurreta Mendoza reconoció que existen problemas en cuestión de servicios que oferta el gremio de taxistas, pero lo justificó con los problemas internos que existen dentro del sindicato. Pese a las discusiones internas, reiteró que impedirán que continúen las gestiones para la entrada de Minitaxis Ecológicos. Con imágenes de Fabián Fernández, Álvaro Ortiz, Telemar Carmen.